No, no te metas, voy a poner otro Es que te quería enseñar una isla que mola mucho Ah, digo, digo, para, para Sí, sí, esto es juego para calentar un poquito No grabes, no grabes que te va mal El wifi ¿Pongo la isla o no? Te pon lo que vosotros queráis Vale, pues la pongo Si vos puede, sin vos puede Venga va, aunque no me gusta, pero bueno A ver, ¿an estas? Vale, voy a perder Yo solo sé que voy a perder Aquí, esto es un poco, eh, mira, ven Ven, aquí, esto es un poco ¿Cuál es que hicimos tú y yo un torneo? ¿Después es el torneo que hicimos? Pon ese, please El clics El clics El clics El clics Este, este, este Vale, yo el equipo El equipo Yo el equipo 16 Yo el equipo 2 Yo solo digo que voy a perder Todas No más que yo Lo bueno es que esto no es como un box PvP normal No, 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 aquí estoy yendo por él ¿Por qué siempre vas a por él? Si yo soy el más malo Si le he metido uno esto No, no, yo he ido a por el, a por el Víctor Y luego el Víctor se ha cruzado y te he tenido que matar a ti Para ignorarte, ¿sabes? O si no, luego habla La gente Ay, como sabes ya el Víctor editar Normal, servicio Si se ¿Qué dices de visión? ¿Qué broma, hombre? ¿Cómo me ganas? Yo abandono, tío Pero si nunca me ha ganado Tú has mejorado bastante Ya, es que Ayer he estado haciendo Muchos box PvP Si te digo la verdad Pero he perdido todas Lo cual es raro Pero bueno Pues si, que si nunca Si nunca me había ganado Siempre me ganas en box PvP Pero en VH te gano un poco Bueno, me mates con unas 5, F, 10 Según que digas No, no ¡Qué razón! Ya me puedes venir a por mí Que soy yo el que quedo Y si voy, se me encargaré Es que doy pena, tío Doy penísim A la pared era tuya No apuntes con escopeta Que pegas menos tiros Cuando quieres No vengas por detrás Rato Buenísima Buenísima Cuando me pongo a Taku Pues aquí vais a decir Párate yo No, es que se me voy a reventar Como para que me concentre Que rata Y me viene el otro por detrás Mientras que te estoy matando Y ya no se construir, tío O sea, aprovecha Cuando estoy matando Me viene el otro por detrás Y me mato Eso se llama Tim Gracias ¿No me voy a concentrar? Espero que no me digan Que me voy al completo Por favor Yo voy al que tengo al frente Yo solo llego a eso No Pero vídeo directo Pongas una cosa muy diferente Yo nunca hago vídeo No me dejo Y si lo hago es por grabación de pantalla De móvil Si no, no subo vídeos Si subo vídeos Si subo vídeos Si subo de móvil Porque no me deja construir Te lo diría Pero no sé Tú tienes micro Micro de verdad Como los youtubers de verdad Entonces Te tienes que oír Perfectamente Me han concentrado Mi curasán Me han concentrado Yo antes iba a oír Y le viste Me he concentrado Pero qué mal construyo Tío Yo no Yo me he quedado un cubito Para ver quién ganaba Pero qué ranas ¿Dónde estás? El Jerico El Jerico El de Málaga ¿Qué Málaga? El Jerico El gallego Buena No sé quién le han matado Pero ¿Dónde estás? Hola Oye ¿Qué? Me tengo que ir ¿Vale? ¿Qué? Porque me tengo que ir Venga A ver si ahora te encuentro Claro Vale ¡No! Ya no tengo más ¡No! ¡Loco! Buena Ya Vale Ya se ha ido Esta ronda Y vamos a duos ¿Estás en directo? Ah vale Ya Yo Ch nailed Y Y Y Y Y Te lo he metido Te lo he metido ¿Por qué no? ¿Por qué le doy al R1? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Tú juegas en Play, no? ¿Por qué no? No ¿Se puede unir a un amigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿En qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí eso lo suele pasar a mí también ahora vengo esperas me está invitando más ya lo están usando hola hola estoy con un amigo vale y yo voy a invitar a un es el triple de mejor que yo qué es que mi amigo es mucho mejor que yo vale vale alé a lo en la torquilla no aquí en la plataforma para ti como has bajado tan rápido esto se ha desinundado más que yo que sé y por qué tu amigo no habla o nada porque está en una partida supongo si estoy hablando ah vale podéis salir de la partida pero que terminemos pero si os quedan 90 que terminemos venga vamos a intentar lo ganamos no se puede convertir en la segunda victoria del día eh ya ya ah que habéis ganado si me he hecho una partida después me he matado a no sé cuánto no yo no estaba estaba con gino y yo estaba así que podemos ganar y tenemos la zona al lado sabes que podemos ganar no 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 No, no, no. Yo lo que me haría feliz ahora es un fusil, porque no me encuentro ninguno. Tengo de uno pero de casa, hacia el lado, y uno de Rafa, hacia la niebla. Yo también. Es el peor look que puedo tener. Arpón, 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 arpón. Dos arpones. ¿Quién es Speeders 2013? Ese es hacker, ¿no? Yo ni le he enviado solicitud. Es un niño ahí que no sé quién es, que le tenía agregado sin saber quién es. Es que hay muchos de los más desconocidos. Yo. Yo tengo agregado a los franceses y ingleses. ¿El qué, Ale? Yo tengo agregado a los franceses y ingleses. Y a veces me invitan. Escucha, ¿se les que hacemos, se les dice, hagamos un dos por un dos? Como quieran. Vale, yo me despido ya, eh. Me voy a pirar en España. Vale. Tal yuski, tu idea se fue a la mierda. A la mierda. Porque la verdad es que... ¿Y qué hace en mí? Eh, primero habrá que... Tendrán que ahora acabar la partida. ¿La partida? Porque la ganan. Ahora mismo. Yo tengo una M4 azul. Ya, pero necesito, o sea, una que no se derrapa, tío. Y las derrapa se me va a matar, tío. Dímelo a mi, asco. ¿Tienes mejorador? No, chico. Buah, coge el escenario, tío. Hola, tengo un SCAR, tú, eh. Yo me voy a mejorar ahora un SCAR. Y mi escalador también tengo, eh. También tengo un escalador. Una pregunta. En la plataforma Patipuerca, ¿dónde suele haber la bóveda gratis? Suele haber una, ¿no? Qué puta idea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? Por aquí. Eh, yo creo que hay que irse al punto. Eh, tengo mejorador, eh, por cierto. Tengo mejorador. Vale, pues me das más. ¿Dónde está la segunda partida? Voy a intentar hacer una puta partida con un... Pone el mejorador. Pone el mejorador. Ah, no, que ahí había una. Cae rápido. Cae rápido. Necesito piedra. Piedra. ¿Tienes piedra? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tienes piedra? ¿Tienes? ¿Tienes? Bueno, me acabo. Vale, pues dame los 90. ¿Te tiene? Mándalo. 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 Da igual. Da igual. Toma un fusil. Da igual, da igual. Si tengo Scar. Ah, vale. Da igual. Si tengo Scar. Ah, vale. Yo quería mejorar Scar. ¿De acuerdo? 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 A ver si ahí es donde está el drop. Puede que esté ahí. Puede que esté ahí. ¿Por qué no coges P? ¡Aquí está el drop! A ver qué me da. Sí, sí. ¿Y nadie lo ha cogido? ¿Seguro? No. A ver qué hay. A ver qué hay. Es que no sé si cogerme. No sé si cogerme. No sé si cogerme. Tengo una puta arma solo. O sea, aquí es una T. ¿Sólo una? ¿Una? Sí, con las carnes estoy apañando ya. ¿Puede? No sé si cogerme. ¿Por qué no looteas? ¿Por qué no looteas? Claro, porque tengo... Tengo botiquíes. Tengo de todo, para curarme. Cogerte el escopeta Me das 20 de piedra Bueno Ah si ya Tienes el mejorador No que aquí acabo de encontrar Vale puedes poner el mejorador Buah chaval necesito 130 Tengo buen loot Tienes piedra Solo 10 No llega tío No puedo encontrar yo piedra Aquí no hay Porque Epic es el mejor Lo peor que pueda Vamos piedra Tengo buen loot Pero lo que mas necesito es una pena Vamos a estar a punto Tengo lanzadera Tengo lanzadera Aquí hay pedra Pero quien es Speeder Tío Que no se quien es Bueno es el Kevin Mendoza Solo que No se quien es Le tenia agregado Sin saber quien es Tienes Botis no? No 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 Helicóptero Tienes botis no? Bueno pues al helicóptero se ha ido Que estáis en partida Chavales No no se lo digo A un ice Está un dinero Ya voy Ya voy Tienes agente Y por que no me lo has dicho? Hay muchísima gente Chaval Aquí es donde se hacen las carreras Vale Vamos en ella No Se me ha olvidado Pensaba que lo estabas usando tu Uh Que quieres mejorar Pensaba que te estabas mejorando la escopeta Quiero tener pena venta Ya tengo materiales suficientes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira donde está la tormenta tío Ojo Ponte a full de materiales Necesito el mejorador Para tener el mejor luz del mundo Eso me lastima No viene a por mí Tengo muchísimos más Una y porque no habla Y su amigo No, no Aún siguen en el grupo O estarán en partidos Que las podemos ganar Sin ninguna kill Bueno Es imposible ganar Sin ninguna kill Pero la podemos ganar Hay mejorador No A mí también A mí también Me va a la guerra Tengo muchísimos más Y luego no los voy a usar Vale Vamos al rincón Y ahí Hay esto Mejorador Pongo lanzadera Pensaba que se te había ido En internet Cuando te has quedado parado Pongo lanzadera Paro share Vente, vente He puesto lanzadera Ven La lanzadera Pero úsala Cógete la lanzadera Bueno Ya estoy aquí contigo Le has matado Si, si Si quieres Vamos Vamos a No, lo hace falta Vale Pues coge la lanzadera Sígueme Me disparan Vamos 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 P90 loco, ahora tengo el mejor buenísima yo no me he hecho ni una kill son los que están ahí los que estaban ahí los del helicóptero los tienen la... toma, toma mejorador ya estoy ah, que no estaban no sé si cogerme el drop juegatela, hombre ven conmigo vale vale vale, este baile es una mierda no, yo ya me he ido a correr el drop ahora vengo escar dorada vale, ya voy vale, a la derecha no tengo ni una kill la podemos ganar dos y tres vaya, ya está, tengo todo dorado, ya pero que no tres dos uno ya ya se vele vele, vele, vele ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? ¿saliuqui? ¿por qué no se se ve? baile vale, yo también les veo vale pongo lanzadera, vamos no, todavía no, todavía no te la jodas, tío sal de la tornuda pongo la lanzadera, no ponlo, ponlo, ponlo dale, me están apuntando, eh si, si le tengo aquí no, le tengo a los dos está, está blanco está blanco nada ¿de una? ¡paste, muerto! ¡no! 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 Os unís a la partida ¡pá yo me voy ya! vale